Chicos, bienvenidos a un nuevo video para el canal, en esta ocasión estamos jugando a BuildBank Event of algo, vamos a jugar a muy bien, este nivel es difícil, si porque yo soy un juego de la vida y me encantan, si, tengo que hacer el juego, perfecto, 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 ok, esa cosa salió de nada, vaya a matar, me acabo de caer, no pasó nada, porque está En modo difícil, me sale un murciélago en la nata y me caigo solo. Aquí está un murciélago, ¿eh? Necesito sacar esta... Vamos a matar al cano. No, 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 no. Son como pequeñas personas muertas. Bien. Aquí te necesito, ¿no? Bueno, pues eso ya lo completaré en algo en serio. Esto sabe que está muy bien, ¿eh? Esa cosa es una banana. Es una banana que se transforma en... No. ¿Verdad? Pues... Nunca he visto una banana que se transforma en eso. Ahora hasta las bananas me matan. ¿Verdad? ¿Verdad? Hijo de tu madre. Salta. A ver, déjenme verlo bien. Sí parece una banana. Sí parece una banana. Hijo de... No importa. Estoy bien. Estoy bien. No pasa nada. Salta. Estoy muy divertido. Un barril feo. Un... 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 si él hago que me quiero todos los días no estoy en la vida real niño y en una barra de acero estoy feliz de mi vida quítate simplemente hay que concentrarnos en pasar el nivel se acabó mira no es todo ahora van a ver lo que yo puedo hacer no, aquí no es ellos mira ti, mi vida te toca sobre ahora uy vieron eso niño esto ni Chuck Norris lo hace bueno, tampoco Chuck Norris se tira solo adiós te puedo matar no quiero porque me das me están hartando en serio eso ya ni siquiera lo puedo hacer o oh oh que bueno chet point a ver ahora voy a tratar de llegar ya es que puedo no tú ahí espérame pensaron que me iba a arreglar perfecto me dio un corazón una moneda de 10 armas y una muerte segura me están intentando matar un escaleta unas abejas y tres hombres lobo vamos aquí ya sube sube rayos abejas quítense ya sé que me amas pero parecen mis suscriptores qué buena suerte tengo qué buena fuerte tengo casi morí ahí pero no no es un experto esto lo hago todo el mañana por eso tengo más suscriptores que PewDiePie si me dieron una moneda por cada suscriptor que tengo tendría cinco monedas pero si me dieran un millón de dólares por cada suscriptor que tengo tendría cinco millones de dólares y si me dieron una moneda por cada de miel que me pase un difícil tendría no sé quién los cuenta si hayan ganado el agua o eso quema y tengo un cajalo vamos a ver cuáles son los tres nuevos parches que nos dan uno dos y tres a ver cuánto llevamos el vídeo siete minutos si no nos tratamos de morir todo el tiempo mañana a ver muchos preguntarán por qué no subiste vídeo ayer es porque tengo mucha tarea chicos tengo muchísima tarea de hecho eso me estaría interesante yo antier antier que significa antes de ayer que en mi país significa antes de ayer si 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 hace el menos el más es el chavo del ship no carayos 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 ijale p ijale 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 carayos de hecho que maldico con las maldiciones de mil m 2 co pero no caso ya luego no caso vamos no me voladora es la nube de goku me la presto de hecho yo se la presté a goku y goku se la presto a mi para que el canzone no adiós 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 las cosas Jeje, pensaste que... ...pues a pasar con el tuerte Todas las cosas que no tienen No puedo andar, loco De la catapixio De la catapixio Mira, ya me lo pasé Que chafa A ver, vamos a ver Mira, no hay un parche El Omni ¿Cuántos parches se ganan en ese nivel? Son cuatro, y apenas encontré uno Ah, ya luego me lo vuelvo a pasar A ver... Eso no se hace... ¿Oye? ¡Uy! ¡Uy, uy! ¡Está atercado! ¡Uy! ¡Mumachish! ¡Uy! ¡Un terremoto! ¡Mumachish! Oh... Ni... Ni... Vamos, 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 mitad, perfecto, sí, ahí tengo que saltar, voy a hacer todo otra vez, aquí intento que no se me buguee, maldito Mario, y entonces uno de los dos de la música que no se me perdió, no, bueno aquí lo vamos a dejar chicos espero que les haya gustado, si no me comenten de convertirse agradecer nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima bye